Un saludo a todos nuestros amigos de Tepe Latino aquí al Yancir Santel y me encuentro con un caballero, un joven que está incursionando en el campo de la actuación Mauricio, bienvenido a Puerto Rico Mauricio Gracias, muchas gracias por la invitación, gracias por venir y estar aquí conmigo Primera vez que vengo a Puerto Rico y mira, me han recibido con la profesión ¿Cómo ha sido esa acogida con las chicas, con esos fans que tienes? Bueno, súper bien, mira, llegué al aeropuerto y tenía ahí unas fans que me recibieron en el aeropuerto Ahorita que he estado aquí conociendo la ciudad, que se camina mucho aquí en Puerto Rico Se camina demasiado, me caminé todo el viejo San Juan, fui al Morro, es que se llama, ¿no? El Morro, bueno, tantos nombres que me fueron allá, pero caminamos mucho, mucho, mucho Y sí, me topé con muchas chicas ahí, muchas fans de las novelas de Telemundo ¿Cómo ha sido esa etapa de modelo-actor? ¿Ese cambio, cómo lo has encontrado? Bueno Buenísimo Sí, buenísimo porque, bueno, estuve modelando por varios años y pues me fue muy bien en eso Fue como una etapa que no quemé, digo yo, sino porque la pasé increíble como modelo Y bueno, hice muchas cosas buenas Pero ahorita que estoy como actor estoy haciendo algo que me gusta, que me encanta Y disfrutándolo al máximo, entonces estoy muy contento de que tal vez el modelaje me haya también ayudado a entrar a esta nueva faceta Ya que, bueno, por medio del modelaje conocí gente del medio Y me fui educando más en cuanto a clases de actuación, managers, etc. Entonces me fui educando mucho más y hasta que pude construir lo que tengo ahorita Que es poder personificar novelas Me dice producción, Mauricio, que tenemos una fanaticada que quiere hablar contigo y quiere hacerte una pregunta Vamos rapidito con ella Sí, saludo Sí, ¿con quién hablo? Sorry, aquí tengo a Mauricio, te lo comunico Hola, sorry, ¿cómo estás, sorry? Bien, mi amor, cuéntame, ¿lista para ver mi corazón insiste? Sí, claro, claro, mi corazón insiste, ¿te lo puedes decir? ¿El tuyo está insistente? Sí, claro, todo el tiempo, todo el tiempo Pues eso está bien, eso está bien, qué buenos sentimientos Mira, cuéntanos, bueno, la novela ya se estrena mañana aquí en Puerto Rico Y ya le has dicho a tus amigas, a tu familia, por favor Tenemos que darle rating a la novela No, no, claro, todo, todo está bien activado Con el corazón insiste, los votos están muy buenos, buenísimos Y estamos ready para mañana Y empieza a darle por ahí para verlo Por el tiempo para ver que a ti Sorry Sorry, estamos cortos de tiempo El último mensaje rapidito para Mauricio Y Mauricio para el mensaje para ti, rapidito Claro que sí Me robó una pregunta, espérate, esto no se puede Me está robando el trabajo Mira, que le estás robando el trabajo al reportero Este, mira, no, fíjate que, bueno, hasta ahora Uno de los talentos que tal vez he creado yo Porque no fui quien así con esto, diría yo Yo creo que es el actuar Y es una pasión que tengo en este momento Y no la he perfeccionado Yo creo que cada día aprendo mucho más Y quiero seguir aprendiendo mucho más con el tiempo Entonces yo creo que en esta carrera Yo creo que lo que te da experiencia Es la propia experiencia que llevas O sea, el tiempo que tú llevas en televisión Es lo que te da experiencia Y lo que te hace un buen actor Bueno, muchísimas gracias, Sorry De verdad, por comunicarte con nosotros Prontamente vamos a estar comunicándonos contigo nuevamente Y te damos las gracias por haber llamado Gracias, Sorry Mira, te mando un beso Te mando un beso, un abrazo Gracias por estar pendiente Ya vemos Gracias, mi amor Bye Mauricio, sabemos que la tecnología Poco a poco ha ido avanzando ¿Cómo te han beneficiado para ti Las redes sociales en este momento? Al tú poder tener un contacto Mucho más fácil con esas esferas picadas Las redes sociales son increíbles, de verdad La página de Twitter Sí, que ahorita a mí Que estabas en el video de San Juan Te convirtió el MoPongo Sí, claro ¿Qué tal? Delicioso 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 No, mira, fíjate Sí, yo creo que eso ha ayudado mucho A crear carreras también Porque yo creo que es la única manera En que tu gente, tu fanaticada Te puede seguir Y puede saber qué estás haciendo Entonces me parece muy interesante Twitter De que tú puedas poner una foto De lo que tú estás haciendo Y que la gente quiera ver ¿Qué te estás comiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Entonces me parece muy chévere Me parece muy divertido Mi página de Twitter la uso mucho De verdad Síganme por ahí Arroba Mauricio Henao Y nada Hay que seguirlo Así que ya saben Seguirlo Claro que sí Y a veces hago tweetcams Para que me dan en vivo Entonces Entonces, no, chévere De verdad que Facebook también Que puedes compartir ahí Con todo el mundo Y no, me parece excelente Modelo, actor ¿Te falta algo de hacer? No sé Bailar ¿Te gusta bailar? Sí, me encanta bailar Aparte de novelas ¿Dónde te ves de aquí a 10 años? Pues fíjate que no sé No sé porque Mucha gente me pregunta eso ¿Qué te ves haciendo de aquí un tiempo? Y yo soy de las personas Que soy muy Este ¿Cómo te digo yo? Yo espero que me lleguen las cosas Yo no planeo las cosas Me parece que cuando planea las cosas Como que Cuando se planea casi nunca sale Sí Que es mejor que lleguen Que siempre lleguen A mí no me gusta planear las cosas Te lo digo de verdad Y yo creo que Hasta ahora lo que yo he hecho No es porque yo no lo he planeado Sino porque la vida Es en el camino Y si la vida te pone cosas en el camino Pues entonces Eso es lo que hay que seguir Y el que se porta bien Recibe cosas buenas Así es Se ha vuelto bien No has hecho maldad Ok Ok ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? Solterito Ya saben chicas Así que Que lo que Le envíen tuis rapidito Para que entonces Para que se apunten con el chico A ver Un consejo para todos esos jóvenes Que día tras día Siguen luchando por sus sueños Que siguen tratando De incursionar en el campo De la actuación Del baile De las comunicaciones ¿Qué consejo le daría A todos esos jóvenes Que hoy en día Siguen Esos pasos? No, fíjate Le digo a todos los jóvenes De verdad Que sigan luchando Que sigan adelante De verdad Que en este ambiente Te van a decir que no Te van a decir que no Mil veces Igual tienes que seguir Persiguiendo ese sueño Y llegar hasta el final O sea Te van a decir que no Mil veces O sea A mí me han dicho Que no muchas veces Entonces Uno tiene que seguir luchando Y perfeccionar más Eso que estás haciendo Que tal vez Si es baile Actuación No sé Seguir perfeccionándolo Y para adelante ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina